Señor, Tú sabes que te quiero Tú conoces mi corazón Lo sabes aún mejor que yo Y aunque me falte el valor Tu luz romperá los miedos Señor, Tú sabes que te quiero Que mi fuerza está en Tu amor Que necesito Tu calor Para saber mirar mejor Y no temer a los silencios Sabes que te quiero, Señor Tú sabes que te quiero Ya no vivo sin Tu amor Caminaré Tu sendero Sabes que te quiero, Señor Tú sabes que te quiero Aunque se nuble mi razón Tu abrazo te guiará de nuevo Sabes que te quiero, Señor Tú sabes que te quiero Ya no vivo sin Tu amor Caminaré Tu sendero Sabes que te quiero, Señor Tú sabes que te quiero Aunque se nuble mi razón Tu abrazo me guiará de nuevo Tienes que quiero, Señor Sabes que te quiero, Señor No vivo sin Tu amor Gracias por ver el video